de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por estar con nosotros, ombligo de semana, y nosotros llegamos con la información de los famosos arrancamos con nuestro compatriota Adal Ramones, quien el día de ayer estuvo en la ciudad de Monterrey, siendo parte de esta obra dos más dos, en la cual, bueno, llegó acompañado de más elenco de esta puesta en escena que se presentó justamente aquí en un lugar del municipio de San Pedro. Minutos antes de entrar a escenario, los cuatro actores, tanto Mónica Dione, Adal Ramones, Sabine Musier, y también Plutarco Asa, estuvieron pues platicando con los medios de comunicación y diciéndose felices porque, ¿qué cree? Esta puesta en escena era la primera vez que salía después de la pandemia ya al interior de la República Mexicana, en este caso Monterrey, y bueno, pues estaban felices, lo que es cierto es que también esta obra ya tiene tiempo, se había visto obviamente suspendida también por la situación del coronavirus, y en este regreso, bueno, pues era la despedida de Mónica y de Adal Ramones por diferentes proyectos que obviamente ya les impiden seguir en esta puesta en escena, y con quien platicamos también fue con Adal Ramones, quien recién cumplió sus 60 años, que la verdad no parece, no parece 60 años, dice que tiene muchos sueños todavía por cumplir, uno de ellos convertirse en papá, así es a sus 60 años, dice que quiere uno o dos hijos más en su vida. ¿Qué significa justamente cumplir 60 años? No sé, o sea, realmente tengo que decir que nunca, es algo que nunca lo he vivido, nunca he sentido, cuando hay votos que dicen, ya subí al tercer piso, ya subí, yo digo, nunca me, la verdad que nunca le tomé atención a los años, o sea, como que me llamó más la atención disfrutar las cosas, el día a día, pero no medirlo por años, entonces. Hay sueños por cumplir. Sí, uno de ellos es tratar de retardar el uso del pañal de adulto, no, porque no, este, no, y hay muchas cosas todavía de trabajo, y todavía quiero tener más hijos. ¿Ah, sí? Claro. No lo descartas. ¿Cuántos más harán? Pues por lo menos uno o dos. Y fíjate justamente las declaraciones de Adal Ramones, quien ayer se presentó con todos sus demás compañeros en dos funciones dentro de este teatro que menciono, se encuentra aquí en el municipio de San Pedro. En otra información, vámonos ahora con Aracel Arámbula. ¿Usted recuerda este video que platicamos hace unos meses atrás, cuando, bueno, una serie de unos compañeros o unos colegas reporteros se habían topado a Aracel Arámbula allá en Los Ángeles, California, y ante la negativa de que la actriz quería hablar con ellos, ya que también iba acompañada por los hijos de ahí, de Luis Miguel. Bueno, sucedió este momento cuando una reportera abre la puerta y se hace un escándalo porque Aracel obviamente se enoja en ese momento y después de esa situación entró el abogado de los de los artistas aquí en México, Guillermo Pous, a decir que esa acción había estado muy mal y que estaban obviamente violando pues el espacio personal de la actriz. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se quedó como que callado esta situación. Sin embargo, sí sabíamos que se había dicho que iban a demandar a la reportera en este caso a María Hurtado, que es la que estamos viendo en pantalla del programa El Gordo de la Flaca, porque la verdad es que después de ver varios ángulos de ese video, se ve que fue ella quien abrió la puerta, a pesar de que sabe que pues la verdad de repente uno le gana la pasión cuando está en la cobertura, ella le había negado en algún momento de que ella haya sido la causante de haber abierto la puerta, pues resulta que sí fue y el día de ayer por la noche Guillermo Pous estuvo compartiendo a través de las redes sociales esta disculpa que otorgó justamente María Hurtado, la reportera de Gordo de la Flaca, quien bueno pues lo compartió a través de una carta que le mandaron a Aracel Arámbula, la cual obviamente también tenía Guillermo Pous y la cual compartió ahí a través de sus redes sociales. Ese es el comunicado primeramente que está mandando Guillermo Pous y después de esa imagen compartía justamente esta carta en la cual pedía una disculpa. Estimada señora Arámbula, siento mucho que su pasada visita a la ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor debido a los desagradables percances que tuvo de los cuales yo me vi desafortunadamente involucrada directamente en uno de ellos, por lo cual pido una disculpa a usted y su familia. Desafortunadamente la situación se tornó caótica, un pandemium dice, pero no es justificar ningún momento que se debe o que debemos como reporteros traspasar pues esa línea, ¿no? Aquí se menciona, bueno, pues fue una disculpa sincera, pero también tenemos que ser sinceros nosotros, esta fue una disculpa obligada, obviamente, como parte del perdón a Aracel Arámbula y lo cual lo logró pues el abogado de las estrellas Guillermo Pous, así la situación de la reportera quien tuvo que pedir perdón a Aracel Arámbula. Por esa situación, bueno, vámonos a más noticias, noticias a lo mejor no tan buenas para nuestra querida Isa González y es que la actriz regresó a la soltería, así es, el día de ayer los medios internacionales, los medios de Hollywood estuvieron compartiendo que justamente la mexicana pues ya terminó con su novio, con este atleta de los Estados Unidos que se llama Paul Raville, con el que ya tenía aproximadamente siete meses de relación, lo que sí es que ambos están diciendo, bueno, más bien en los comunicados se dice que terminaron de muy buena manera, siendo amigos, ¿y por qué terminaron? Porque ambos tienen muchos proyectos, por lo cual de verdad no se estaban viendo, Isa González la verdad es que se la ha pasado de viaje, si usted la ve en redes sociales, se la pasa de viaje trabajando, porque de repente le toca pues trabajar fuera de los Estados Unidos, y anda por todo el mundo haciendo sus películas, y pues dijeron que por este motivo, como ya nos estaban viendo, decidieron mejor quedar como amigos, darse un tiempo, y bueno, pues ahí está, bueno, terminan en buena relación tanto Isa González como este atleta, que bueno, pues con el que duró siete meses, hoy día ya los dos están libres, y bueno, simplemente quedan como buenos amigos, información de los espectáculos en este miércoles, que tenga un excelente día.